Desde el momento en que empezamos a hacer la defensa de los derechos de las mujeres se nos empezó a ver como feministas primero y el ser feminista pues es mal visto porque estás atentando contra esta estructura las estructuras sociales que existen Las primeras agresiones que tuve fue justamente cuando nos llegó un caso de dos niñas de 14 años que sus familias denunciaban que se las habían llevado en contra de su voluntad y que no las habían podido ver y nuevamente volvió a mandar otra persona para verme y decir que no era un juego Yo era una de las compañeras que era como más frontal Entonces curiosamente después de varios eventos se da la situación de amenazas en mi celular en donde me decían que si yo seguía metiéndome en cosas que no me importaban iban a matar a mi hija Eso sí me dobló Eso sí dije no Todo lo demás yo lo he sobrepasado He estado bien pero con respecto a mi hija no Y ahí fue que decidí salirme de guerra Yo me salí a mí me amenazaron el 14 de octubre El 24 de noviembre mataron a una juventud Tenía medidas cautelares, tenía seguridad Y yo la verdad es que no tengo madera de mártir No voy a regresar por ahora Lo que sí, no voy a abandonar el trabajo Y sí creo que tenemos que trabajar en otros niveles Hemos sobrevivido muchos años en ese ambiente Pero ahora yo creo que se necesita mucho más que talleres Mucho más que algunas medidas de seguridad Se necesita exigirle al Estado cambios de fondo Y sobre todo también se necesita que nosotros cambiemos nuestras estrategias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.